Áreas delimitadas por rectas. Ahora vamos a poner 4. X mayor o igual que menos 2. Y mayor o igual que menos 3. X menor o igual... no, menor que menos 2. Y menor que 1. Bueno. X mayor o igual que menos 2. Sería... Sería... Me voy al... Uy, aquí la he liado. Esto va a ser 2. Si no, la lío. Me voy. Menos 1, menos 2. Como dice, mayor o igual que menos 2. Menos más que está todo aquí. Mayor o igual que menos 2 sería de aquí para la derecha. Esta es X mayor o igual que menos 2. Yo voy a hacer la otra X. X menor que 2. X2 sería aquí. Y como... No es menor o igual, yo voy a poner... La línea discontinua. Pongo la línea discontinua indicando que el 2 no entra. X menor que 2 sería para acá. Así que me he quedado con una columna. Con todo este trozo. Y ahora la Y sería... Y mayor o igual que menos 3. Menos 3 está aquí. Hago una línea horizontal. Y mayor o igual que menos 3 sería para arriba. Y mayor o igual que menos 3. Y menor que 1. Me voy al 1. Hago una línea horizontal. ¿Verdad? Menor que 1 sería para abajo. Entonces me queda un rectángulo todo mono. Este. Fite tú. Qué fácil. Entonces los que no son iguales tienen que dejar la línea discontinua. También os lo pueden notar de otra manera. Que es la siguiente. X está entre 4 y menos 1. Y está entre menos 2 y 3. ¿Cómo hago eso? X mayor que menos 1. X menos 1 está aquí. ¿Cómo tiene que ser mayor que menos 1? Discontinua. Discontinua. Me quedaría esta parte. Y ahora te queda X menor o igual que 4. Me voy a X4. Continua. Y como es menor que 4. Tiene que ser para acá. Y la otra sería Y mayor que menos 2. Y menos 2 sería aquí. Mayor que menos 2 sería para arriba. Discontinua. Pícame, pícame, pícame. ¡Mira! ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Espiderman! A ver. Un yo-yo con un sacerdad de 20. Así no, después de Spiderman. Te da miedo a las arañas. Cércate a la cámara. Venga, vamos a dejarte por ahí. Que seas feliz. Mira cómo se ha azortado la tía. Y menor que 3. Yo quiero que me pique. Discontinua. Pero no me pica. Entonces, ¿qué parte me vale? Pues, otra vez un cuadradito. Pero no siempre tiene por qué ser un cuadradito. Vamos a hacer una que no sea un cuadradito. Sí. Sí. En esta, sí. Ahora. 3x menos y. mayor o igual. Que 6. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Uf. ¿Qué? Yo hago como si fuera un igual. Yo lo hago así. Despejo la y. Paso y aquí restando. Y la 6 aquí restando. Y me quedan. 3x menos 6. Y ahora me hago una tablita. Con 2 puntos tengo más que suficiente. 0. Para 0 vale. Menos 6. 2. 3 por 2 es 6. Menos 6. 0. Y ahora hago. 0. ¿Y eso me va a tener un cuadradito? No. ¿Por qué? Yo lo hago bien. No sacas. 0 menos 6 es. Este punto. Y 2, 0 es este punto. Y ahora, ¿qué parte sé que me vale? ¿Cuál parte me vale? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? No, pero es que no lo sé. Entonces yo lo que hago es probar con un punto. ¿Qué punto es el más fácil de probar? El 0, 0. X, 0 y 0. Lo sustituyo aquí, me queda. 3 por 0, menos 0, es 0. ¿Es 0 mayor o igual que 6? ¿Sí o no? No, mentira. Pues si esto es mentira, significa que el 0, 0 no entra. O sea, que la parte que me vale es esta. ¿Que no os lo creéis? No pasa nada. Se tiene que cumplir esto. Entonces, la recta me divide al plano en dos partes. Todos estos puntos lo cumplen o no lo cumplen. Y todos estos puntos lo cumplen o no lo cumplen. Entonces me cojo un punto cualquiera, por ejemplo, este que es el más fácil, el 0, 0, y lo sustituyo aquí. Me queda 3 por 0, menos 0, es 0. ¿Es 0 mayor o igual que 6? No, como este no cumple la condición, todos los demás de este intervalo tampoco la cumplirán. Los que la cumplen son los otros. Que no te lo crees, te coges un punto de aquí. Por ejemplo, el 4, 2. Y pruebas a ver, 3 por 4, menos 2, es 3 por 4, 12, menos 2, 10. ¿10 es mayor o igual que 6? Sí. Efectivamente, esta es la parte que lo cumple. Otra recta. Otra recta, pero esta a mala leche. Que si lo hiciera a buena leche, no... Y más X, mayor o igual que 0. Yo lo que hago es igualarlo a 0. Y despejo la Y. Y hago esta recta. Para 0 vale 0. Para 1 vale menos 1. Para 2 vale menos 2. Y dibujo la recta. 0, 0. 1, menos 1. 2, menos 2. Y ahora, ¿qué pasa? Que el punto 0, 0 no puedo usarlo para probar. Porque está en la recta. ¿Qué punto cojo? ¿Uno cualquiera? Dime uno. El 2, 3, por ejemplo. Este punto. Voy a ver si este punto cumple esta condición. Este es el punto 2, 3. Pues hago. Y vale 3. Más X, que vale 2. Es 5. ¿Es cierto que 5 es mayor o igual que 0? Sí. Por tanto, este punto y todos los que hay de aquí para arriba cumplen la condición. Sí. Da igual que 0. Menos 2, 2. Da 0. No me vale. A ver. No. Menos 2, 2. Es que está aquí. No puedo saber con ese punto cimento. ¿No? Menos 2 más 2 igual a 0. Pero es que da igual que 0. Y yo tengo que saber que quede por encima. Que sea mayor o igual que 0. El 0, 0 no me vale. Ninguno de esta recta me vale. Me vale uno que esté fuera de la recta. Este o este. Entonces, la parte que vale es... De aquí para arriba. Ahora, si en vez de probar con ese número, hubiera probado con este, que es el punto menos 2 menos 3, me hubiera pasado lo mismo. Digo, a ver. Y vale menos 3 más X que vale menos 2. ¿Cuánto es? Es menos 5. ¿Es menos 5 mayor o igual que 0? No. Efectivamente, estos puntos, ninguno cumple esa condición. Estos son los que no lo cumplen para abajo y de aquí para arriba los que lo cumplen.